¿Qué pasa, Marce? Estaba escuchando también un poco lo que estaba contando de los ruidos de las botellas también y a mí me traslada un mal momento también que vivía así que llegué y era todo un momento tenso ¿Llegaste a dónde? Había sido para una Navidad y yo me había ido a mi casa y estábamos en una fiesta ahí de un barrio, del barrio de nosotros y me llaman por teléfono diciéndome que lo habían matado a uno de mis mejores amigos y cuando yo llego al lugar donde había pasado lo que pasó estaba uno de mis otros amigos también gritando, desesperado rompiendo muchas botellas contra el piso y gritaba y explotaba botellas contra el piso y nada, y escuchaba a ella también y también me revolvió un poco la cabeza y me llevo a ese momento La realidad de muchos barrios no en el pasado En algunos barrios está pasando ahora y hay niños y hay infantes y preguntémonos qué va a pasar con esos niños cuando sean más grandes con esto que está pasando ahora Marcelo, cuenta lo que pasó ¿Qué edad tenías? Fue hace poquito, hace dos años va a ser Este año va a ser tres ya que pasó eso Fue para una navidad y bueno, la navidad también Estamos atenta de Camila hasta acá el equipo médico la doc que está ahí al salto Chiquiño ¿Y qué pasa con vos? Que te veo ahí que estás tan bien No, a mí me pasaba cuando me peleaba con mi viejo así como que tendría a romper cosas también para no irme la ira contra él o contra mis hermanos o demás cuando me peleaba veía eso y rompí teles en mi casa o cosas Ah, o sea que hubo descarga en tu casa Sí, de los negros Sin afectar a tu viejo Sí, de los negros Pero sí con la intención de que lo hubieras hecho con él Sí, o le pegaba la heladera o esas cosas Descargaron la ira en algo ¿Y qué te pasa hoy? Con eso que pasaba antes tu padre ya no está lo pudiste despedir Ya no estás pero lo traes todo el tiempo Todo el tiempo aparece tu papá en distintas conversaciones ¿Qué te pasa hoy con eso? No, hoy como que me gustaría ver que mi viejo me vea quién soy hoy ¿Y quién sos hoy? No, no, yo te hablo de la parte del laburo, no sé como que me siento muy reflejado con él Siempre traes a tu viejo y al laburo ¿No? El legado que te dejó Claro ¿Y qué te gustaría que viera tu viejo hoy? ¿Qué le dirías? Papi, mirá Como, no sé me siento que esté orgulloso de mí como persona como laburador como padre esas cosas y lo hago lo que no hacía mi viejo conmigo lo hago con mis hijas hoy ¿Crees que no está orgulloso de vos? Sí, yo creo que sí Ah Espero que sí ¿Y qué le dirías? No, no sé no se me ocurra Pero si él te dice ¿Sabés qué? Chiquiño hijo estoy recontra orgulloso de vos ¿Qué le dirías? ¿O qué harías? Ah, lo abrazaría no sé lo abrazaría no sé no me imagino o sea, como que no lo resolví bien ese tema todavía No nos dimos cuenta Sí Porque todo esto lo no resuelto es parte del tratamiento también Claro Es parte es de dónde venimos y todo lo que todavía hay que trabajar hacia adelante ¿No? hasta llegar al alta Siempre Tener amine No me No me Que es